Edu, ¿te parece que arranquemos? Arrancamos. Buenas tardes a todes. Muy buenas tardes a todes. Estamos muy contentos de comenzar con este diálogo, este encuentro que denominamos Masculinidades 10. En esta oportunidad van a conversar, dialogar con nosotros, Luciano Fabri, doctor en Ciencias Sociales, docente e investigador de la Universidad Nacional de Rosario. Vanessa Garafalo, coordinadora de curso del IPEN 117, y forma parte de la Comisión Directiva de la Asociación Civil Empoderar. La asociación es para asistir y acompañar a víctimas de violencia de género, es de Córdoba. César Pizoco, activista pro-sexo, docente en el nivel secundario. Y Santiago Merlot, que todavía no se encuentra con nosotros, espero que pueda llegar, es licenciado en Comunicación Social, docente educador popular de Educación Sexual Integra. Nuevamente, hola a todos, todas, todes. En primer lugar, queremos agradecerles por participar en este ciclo de diálogos sobre ESI, una propuesta que surge del equipo de investigación que dirige Guadalupe Molina, y que se denomina la Educación Sexual Integral en la Trama Institucional y Política de Córdoba, que radica en el área de Educación del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades, María Saleme Bonichon. Con motivo del cumplimiento de los 15 años de la Educación Sexual Integral, la ESI, surge esta idea como posibilidad de encontrarnos para debatir, intercambiar saberes y formarnos. Como saben, y también como los invitados, les invitades que están acá, la idea es poder conversar, poder intercambiar, poder dialogar, interpensar juntes, el tema que nos convoca, que es masculinidad ESI, y también les explicamos a quienes participan hoy acá en el encuentro, como queremos que mantengan la lógica de conversación, la idea es que se armen rondas en que les invitades, hoy estamos muy contentos de que estén acá, puedan compartir, en una ronda de cinco minutitos tenemos tres preguntas, y después de esas tres preguntas vamos a abrir el diálogo al público, está el chat para que activen por si ustedes van escuchando algunas cuestiones que les resuenan o van apareciendo y quieren participar con comentarios o preguntas, y después retomarlas en el momento del intercambio, pero la idea sería esta, en un primer momento entonces una primera ronda de cinco minutitos para Luciano, César, Vanessa, que están aquí, con la primera pregunta, son tres, y vamos a ir haciendo rondas por cada pregunta, Si querés, Juan Pablo, voy leyendo las preguntas. Dale, vamos con la primera y arrancamos y después vamos con la segunda, y cuando Eduardo diga la primera yo dejo en el chat, y si después le damos la palabra a César, Luciano y Vanessa. Muchas gracias por estar aquí, hoy a todos. Bueno, la primera pregunta que queríamos proponerles es la siguiente, ¿cuáles creen que podrían ser los puntos de relación entre el trabajo que ustedes realizan acerca de la masculinidad como dispositivo de poder, y la ESI como herramienta que posibilita procesos de desmasculinización? Ahí lo volví a copiar en el chat de nuevo. No sé si querés comenzar vos, Luciano. Sí, perdón, estaba por consultar eso. Bueno, como si teníamos alguna propuesta de orden. Bueno, gracias primero por la invitación, buenas tardes a todos. Vamos a aprovechar a charlar un poquito con la excusa de los 15 años de la ESI, también acerca de qué desafíos, digamos, podemos pensar para su entrecruzamiento con el enfoque de masculinidades, con el abordaje de las masculinidades, que creo que entre todas las deudas pendientes que tenemos en materia de ESI, quizás es una, sobre la que menos recorrido, al menos en términos institucionales, hay hoy, ¿no? Dentro del sistema de educación formal. Una, digo, esta pregunta en principio me lleva primero a reponer, para quienes no lo hayan leído o no hayan escuchado, digamos, esta diferenciación que yo propongo entre la masculinidad singular como dispositivo de poder y las masculinidades en plural, en tanto múltiples identidades y expresiones de género que se apropian desde una construcción subjetiva singular de la masculinidad, ¿no? Digo, la masculinidad como norma, como mandato, como tecnología, como dispositivo, como proyecto, dependiendo, digamos, también de desde qué conceptualizaciones la estemos nombrando, pero claramente no es la masculinidad de uno u otro sujeto, ¿no? A diferencia de si poder pensar las masculinidades como performances de género. Y lo primero que pensaba cuando escuchaba esta pregunta era poder compartirles la idea, digamos, de que, bueno, cuando yo me refiero a la masculinidad como dispositivo de poder, planteo la existencia de un conjunto de discursos y de prácticas, de una red de actores, digamos, que socializan fundamentalmente a las personas asignadas como varones al nacer en una serie de ideas, de prácticas, que nos hacen creer, pensar, desear, intuir que las mujeres y las feminidades deberían estar a nuestra disposición. En ese sentido es que yo planteo que la masculinidad como dispositivo de poder es un proyecto extractivista, ¿no? Que busca normalizar y naturalizar el pretender disponer o el efectivamente hacerlo de los tiempos, las vidas, los cuerpos, las sexualidades, las energías de las mujeres, de las femineidades, y también de las masculinidades no normativas o subordinadas. Y yo creo que esta masculinidad como dispositivo de poder es un proyecto pedagógico. Ese proceso de socialización es un proyecto pedagógico, es un proyecto productivo, y que de algún modo tiene también un producto deseado, un sujeto deseado, que es aquel que está, de algún modo, destinado, digamos, a encarnar este dispositivo de masculinidad en su máxima expresión, ¿no? Y que es un varón, cisgénero, heterosexual, blanco, sin discapacidad, y también, podríamos decir, con voluntad de dominio. Digo, que es un sujeto que está socializado para ocupar posiciones de jerarquía en el marco de las relaciones de desigualdad sexogenérica. Y en ese sentido también, este dispositivo pedagógico nos socializa para adherir a estos mandatos normativos de masculinidad, para no vivirlos, digamos, precisamente como mandatos, sino como formas naturales de ser varones en esta sociedad. Y yo creo que la ESI debería facilitar justamente la construcción de un dispositivo pedagógico contra el dispositivo de masculinidad. En este sentido es poder pensar una educación sexual integral que nos permita identificar y problematizar estas formas de producir y reproducir relaciones de desigualdad y violencia, y que se oponga, digamos, a la masculinidad singular en tanto dispositivo para poder promover efectivamente masculinidades no sexistas, diversas, y cada vez más libres del ejercicio de estas violencias. Si planteamos a la masculinidad singular como un dispositivo de poder, la idea de la desmasculinización tiene que ver justamente con proponernos una estrategia de identificación y de desmonte de estas prácticas en las que se producen y en las que se reproduce este dispositivo, ¿no? Bueno, en principio, digamos, si podemos situar, digamos, esta diferenciación entre la masculinidad singular y las masculinidades centrales, me parece que la ESI podríamos ubicarla como un proyecto político estratégico en contra de este dispositivo. Y, bueno, podemos en todo caso ver cómo esto después dialoga con los sujetos o con las subjetividades que somos parte, digamos, del proceso de construcción de esta herramienta, digamos, de educación sexual integral. Así que dejo esta primera intervención por acá. Muchas gracias, Lu. Le recordamos a la gente que estamos haciendo con esta primera pregunta una ronda de cinco minutitos cada invitade. Así que no pensamos un orden entre Luciano, César y Vanessa, pero quien quiera continuar, en este caso César o Vanessa. Cualquier cosa que les voy indicando el tiempo con Edu o con Ariel en los minutitos. Bueno, ¿se me escucha bien? Muy bien. Bien. Bueno, yo pensé esta pregunta un poco más situada y en base a una investigación que hizo, bueno, una compañera de ustedes que está ahí en el equipo de investigación, que es Ivonne Henao Blasco, que, bueno, ella hace una investigación como coordinadora de curso, ¿no? Voy a hablar desde el lugar de coordinadora de curso, situada en un colegio de Córdoba, que es en Villa Río Hichocruz, una localidad muy chiquita, muy pequeña, en donde, bueno, estos dispositivos de masculinidad tradicionalistas se ven quizás mucho más marcados, o al ser poca la población se notan un poco más, ¿no es cierto? Son más fuertes quizás. Entonces, bueno, surge la investigación a raíz de que los chicos que tienen por ahí asignaturas bajas, muchas asignaturas bajas, o que tienen, al tener también asignaturas bajas, también tienen conductas bastante, por ahí, no sé, desarticuladas, con lo que se espera por ahí en una institución. Entonces, molestan demasiado, tienen actitudes violentas, con sus propios compañeres y con la institución en general, ¿no es cierto? Bueno, y como coordinadores de curso, una de las tareas que tenemos es hacer un puente entre la escuela, entre la institución y las familias. Por lo que tenemos esa posibilidad de escarbar un poquito más en la vida de los estudiantes, de las estudiantes, y saber un poco qué está pasando ahí, cuál, de dónde viene esa situación de violencia, o ese pedido, o ese llamado que están haciendo los chicos. Lo que nos llamaba la atención era que, de quienes tenían asignaturas bajas, o de quienes estaban presentando por ahí trayectorias más débiles, el porcentaje más alto eran varones. Y quienes tienen conductas más, por ahí, que son más desacertadas, también son varones. Entonces, nos preguntamos, bueno, ¿por qué? Hay un porcentaje más alto de varones que están como desarticulados con la institución que de mujeres. Y haciendo estas citas con las familias, investigando un poco más, llegamos a la conclusión de que estos chicos, que son varones, también tienen patrones de masculinidad, que son, bueno, obviamente muy tradicionalistas, pero que vienen de familias en donde la madre está sola, en donde no solamente está sola, sino que trabaja todo el día para poder sostener a esta familia, en donde el padre o está completamente ausente, o tiene una paternidad muy débil, y no se hace cargo de la responsabilidad que le corresponde, del total de la responsabilidad que le corresponde. Entonces, hay una reproducción de esto que sucede en la casa, ¿no es cierto?, de estas masculinidades que tienen como ejemplo los chicos en las casas, hacia adentro de la escuela. ¿Qué pasa cuando se plantea la ESI adentro de la escuela, adentro de la institución? Primero que hay un problema, que es que no hay un trabajo transversal, al menos en esta institución de la que estoy hablando, entonces se hacen talleres de ESI, que son talleres, o un taller que es la semana de ESI, o, no sé, un mes se trabaja. Y, bueno, no es algo que sea constante, no es algo transversal en todas las materias, no es algo transversal en todo el año, por lo que quizás si hay algo que llame la atención, si hay algo que se puede rescatar, es en una semana y después se corta, y no se continúa con eso, entonces los chicos quedan como a medio camino, ¿no es cierto?, en estas quizás desmasculinizaciones, o poder sacarse los pesos, ¿no es cierto?, que la sociedad va imponiendo en las imposiciones. Entonces, nada, quedan a medio camino. Y otra de las cosas que sucede cuando empezamos a dar los talleres de ESI, es que hay cierto enojo por parte de los varones, sobre todo de los varones, ¿no es cierto?, muchas mujeres también lo presentan, pero los varones sienten como un enojo hacia estos talleres, ¿no?, porque se encuentran como con un choque, hay una contradicción entre lo que les presentamos como docentes, y lo que viven, la realidad que viven en sus casas, que viven en sus familias, no pueden articular una cosa con la otra, y se produce esa rabia, ese enojo, esa violencia, y empiezan a cuestionar las prácticas docentes, empiezan a cuestionar todo lo que nosotros hacemos y lo que proponemos. En mi caso particularmente, yo soy docente de literatura, entonces por ahí me es fácil llevar una lectura, llevar una obra o algo que los interpele, que los conmocione, que los mueva, y pasa que se cuestionan mucho esas lecturas, porque ¿por qué se lleva eso?, que a ellos no les sirve de nada, hay un enojo muy grande, ¿por qué? Porque la realidad que viven es completamente diferente a la que le podemos presentar teóricamente desde los planteamientos de la ley, ¿no es cierto?, desde los pilares que tiene la ley. Más allá de que podemos convertir estas cosas más lúdicas para poder hacerlas más palvables en ellos, y en ellas, pero hay una resistencia, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, cuando tienen que ejemplificar alguna situación particular, lo van a argumentar siempre de los patrones de masculinidad tradicionales, y bueno, estamos hablando de adolescentes del siglo XXI, sin embargo se siguen imponiendo estos sistemas de masculinidad bien tradicionalistas, entonces considero que la ESI como una herramienta para posibilitar estos procesos de desmasculización es importante, pero es muy compleja porque está muy entrecruzada con esas realidades. Entonces, es bastante difícil encontrar el puente, ¿no?, entre lo que se vive de la mente y lo que nosotros como docentes les presentamos para que se genere el debate, o para que al menos se genere este cuestionamiento. Y particularmente en el nivel medio, que es donde al menos yo me desenvuelvo, sigue habiendo mucha resistencia a la ley hacia ESI, no solamente desde la familia, sino que también desde el plantel docente, y también desde los chicos y las chicas, y considero que esto de trabajar la famosa semana de ESI, o un día de ESI, o una cosa tan corta y tan acabada, no termina sirviendo demasiado, ¿no? Es un cuestionamiento que quizás se abre un poquito y se termina, entonces las charlas no prosperan y todo queda ahí. Entonces, me parece que hay que plantearlo como algo. Si bien está planteada como transversal, las diferentes instituciones la toman como, bueno, es lo que hay que hacer, y lo hacen muy así, muy acabado, muy resumido, y que los talleres sobre masculinidad son muy nuevos, todavía no se están planteando dentro de las instituciones, todavía no se sabe dentro de cuáles de los pilares enmarcar la masculinidad, de los cinco pilares que tenemos en ESI, y entonces me parece que es necesario por ahí poder tratar de encasillar en alguno de los pilares los talleres sobre masculinidad, sobre masculinidades incómodas, sobre masculinidades tradicionales, sobre nuevas masculinidades, para empezar, aunque sea, el cuestionamiento, porque si bien hay un cuestionamiento muy chico, muy chico de los varones, y de las mujeres también para las prácticas masculinas, queda como a medio camino. Bueno, sé que me dijiste que quedaba ahí poco tiempo, lo leí muy de rebajo, pero bueno, más o menos. Buenísimo, gracias Vanessa. Por ahí, bueno, ahí se sumó Santiago Merlo, que se sumó recién, le damos la bienvenida también a otros los invitados que comparten sus reflexiones. Aquí voy a volver a leer la pregunta, por las dudas también se sumaron otras personas. La pregunta sobre la cual estamos charlando ahora dice, ¿cuáles creen que podrían ser los puntos de relación entre su trabajo acerca de la masculinidad como dispositivo de poder, y la ESI como herramienta que posibilite el proceso de desmasculinización? Bueno, por ahí quedan César y Santiago, no sé si César, dale. Dale. Sí, yo cuando, buenas tardes primero, que soy salud de alguna. Cuando pensé primero esta pregunta, lo primero que se me vino a la cabeza es, la verdad que trabajar la masculinidad como dispositivo de poder en la escuela, no lo he hecho, sí hemos trabajado masculinidades en plural, en diferentes momentos, pero la masculinidad como dispositivo de poder no se ha hecho. Digamos, yo trabajo en una escuela secundaria, en una escuela técnica, en las sierras chicas, y, digamos, ahí, en la escuela, la escuela técnica es bastante fuerte cómo funciona la masculinidad y esos mandatos masculinidades, sobre todo en determinadas especialidades. Por ejemplo, por ahí yo comparo, en mi escuela hay más de una especialidad, si comparamos lo que es la especialidad de construcción con la de electromecánica, vemos que la de construcción hay más variedad, hay más chicas, más chicos. La de electromecánica está como pensada para varones, como varón, y sí, y son motores, y son esas cosas. Entonces, muchas veces por ahí, lo que yo veo que es la masculinidad, masculinidad, ahí como cierto mandato, juega más en el plantel docente, en realidad, que en el cuerpo de estudiantes. Sí vemos que más varones eligen esa especialidad, pero la narrativa por ahí, que sea de esa especialidad, que vamos a trabajar con motores, con electricidad, qué sé yo, es más como masculina, como orientada hacia eso, que en la otra. En cambio, bueno, el maestro mayor de obras, bueno, sí, es más común, no sé, como que se tuvo más común, como que bueno, sí, que haya mujeres diseñando casas, diseñando arquitectas, que la otra. Entonces, claramente ahí funciona, esa masculinidad, pero se ha ido rompiendo, desde que yo empecé a trabajar en esta especialidad, hasta ahora, lo eligen más mujeres, sigue siendo, y sigue estando ahí, pero creo que lo fueron rompiendo, más que por un trabajo institucional, de ese y de romper ese dispositivo, fueron rompiendo a las chicas que eligieron la especialidad, y dijeron, no nos importa, la queremos hacer, es lo que nos interesa, y la vamos a hacer. Que incluso hay, y cierta como, y me acuerdo que he escuchado muchas veces, chicas dicen, voy a hacer electromecánica, y ¿estás segura? Mirá qué vas a hacer, capaz vos sola, ahí, con todos los varones, ¿estás segura vos que vas a estar ahí, en la especialidad tanques para varones? Como que está ese discurso ahí golpeando muy fuerte, y muchos dijeron, no, yo quiero eso, y voy a ir a esa, y entonces creo que fue también ahí, como muchas veces, que también pasa, que nos pasa, como docentes, que hay cosas que por ahí, más que proponerla a nosotros, y utilizar, es algo que se nos impone, desde el sector estudiantil, a cómo trabajar, y ahí, por ahí muchas veces, entran ciertos procesos, ciertos temas en ESI, no tan, porque vienen, digamos, como, lo vienen pechando, los estudiantes, los estudiantes dicen, bueno, en este caso, por ejemplo, cómo hablar de, una especialidad tan masculina, fue más porque, bueno, más chicas, y empezaron a decir, bueno, queremos hacer esa especialidad, y, y posta, y, y, por ejemplo, no sé, mucho que ahí se hacía, y sí, viste que ahí es como, van las machonas, qué sé yo, y eso que se, que circula, esa cuestión en los pasillos de la escuela, que, no lo dice nadie, pero lo escuchamos todos, estaba ahí muy fuerte, y fue, la verdad que, fue algo que se, está, y se empezó como de construir, eso en la escuela, más que nada, y, desde los estudiantes, y también es algo que, muchas veces, surgía en ciertos, talleres de ESI, o momentos, en que, digamos, como así, surgía en el momento, estábamos en otra cosa, y surgía este tema, de por qué esta especialidad, por qué esto, y bueno, y entonces, esos momentos, contar con esa posibilidad, esos, espacios de ESI, también posibilitó, de que se hable, de que se hable eso, y eso, como que se, empiece a, pensar, esos espacios, que se pensaban como, 100% masculinos, digámosle así, de esa forma, pueden pensar que no, que en realidad no, y ahora, quizás, las chicas que elijan estar ahí, lo hacen con mayor, tranquilidad, y mayor comodidad, que al principio, que parecía que estaban, como tratando de romper, alguna barrera ahí, invisible, para poder estar ahí, que institucionalmente, se lo ponían, digamos, surgía, entonces, creo que también hay, por ejemplo, hay ese proceso, de más, de desmasculinizar, ciertas prácticas, de cómo vas a elegir, esa cosa, surgió, la ESI posibilitó, que se lo trabaje, pero en realidad, también fue algo que, vino desde el, estudiantil, que lo, bueno, ahí, lo presentaron, y ahí después se trabajó. Buenísimo, gracias César, por ahí también lo recordamos, si quieren las personas, está el chat ahí, para que puedan ir escribiendo, sus preguntas, dudas que tengan, o las preguntas que surjan, las pueden ir escribiendo ahí, después las vamos a retomar, para seguir dialogando. ¿Querés, Fanti, continuar? Dale, hola a todos, todas, todes, perdón, la demora, estoy en, en, en Río. Se desconectó. ¿Puede ser? ¿O soy fruto? ¿O no lo escuchamos? No, sí, se congeló. Se congeló. A lo mejor conviene que, que apague la cámara. También. Santi, si querés apagar la cámara, porque me parece que se congela, se te congeló recién la imagen, a lo mejor eso ayuda. A ver, ahí. Ahí sí. Se escucha un poquito mejor. Sí, ahí mejor. Ahí, bueno. Ahí está. Bueno, gracias. Estoy en zona de Sierra Chica, justo, trabajando una, una charla de, de S en una escuela técnica, así que, este, comparto ahí con César, los desafíos, bueno, de todos creo, donde, donde nos encontramos. Decía esta, esta invitación a pensar a partir de las tres preguntas, que se unen medio como que todos los, los ejes de la S, ¿no? Siempre es como muy difícil, están solapados y, y ninguno disociado. Y a cada quien le aprieta el zapato por el tema que lo convoca. En este caso, el aporte quizá, o la pregunta, o las cosas que uno puede desde su mirada, en relación a masculinidades trans, pensaba cómo nos hemos empoderado las masculinidades trans a partir de lo que la S nos propone. Y una invitación, cuando hablamos de los procesos de desmasculinización, en nuestro caso también, de alguna manera, han sido procesos de desfeminización. Y el caer en las trampas de los estereotipos, construyendo la identidad o la masculinidad propia, en el caso de quienes nos vivimos, nos leemos y nos sentimos, y somos varones trans, otras masculinidades, u otras masculinidades. No nuevas, porque, bueno, estamos sobre la faz de la tierra, desde que mundo es mundo, solo que hoy hemos podido ponerle nombres a las cosas, o identificarlas, o catalogarlas, o ubicarlas en una biblioteca con otros libros de colores, algunos más incómodos que otros, los saco, los tiro. Y, bueno, estamos ahí como peleando el lugar en el estante, pensando el espacio de los varones trans, trayendo la disputa con el propio envasio, con el cuerpo pedagógico que propone la experiencia, y cómo hemos ido socializados, bueno, a partir del destino prefijado, de esa lectura, en términos de lo biológico, de todo lo esperado, a los juegos, juguetes, colores, y ese destino prefijado, el lugar del cual no nos podíamos correr, criados, educados, socializados como niñas, y también sufriendo todo tipo de violencias de género. Dice la ONU que una de cada tres mujeres, o femineidades, sufrirá violencias de género, y particularmente de tipo sexual. Varones trans también, claramente. Entonces, algunos de los lugares donde, por ahí vamos, vamos andando, tienen que ver con romper la mirada, que nos lee como chicas, o que nos lee como femenina. Entonces, puede aparecer como un destino la masculinidad. ¿Qué tipo de masculinidad? ¿Cuánta masculinidad? ¿Cuál es mi modelo de masculinidad? ¿Eso que quiero o que me identifica es sano para mí? ¿Puedo lograrlo o no? ¿Qué disputas se dan alrededor de eso? Donde caemos en nuestro recorrido muchas veces a las modificaciones corporales o a los tratamientos hormonales para que esa masculinidad que ya vivimos, nos sentimos internamente y se pueda plasmar. Entonces entran en juego muchas cuestiones de la salud, de la salud integral. Y sin extenderme como mucho más intentando volver, por favor bájenme de un ondazo, como se dicen mis pagos transerranos y me voy muy lejos. Me hubiese sido muy difícil habitar la escuela como docente si no hubiese sido activista. Hay una transversalización de la docencia y con la militancia que hace posible otras lecturas, otras vivencias. Entonces cuando miro la ESI y qué nos aportó, cuál es este dispositivo de poder y la ESI como herramienta para romper, lo primero que aparece son estas niñas, supuestamente, que en su expresión pueden o no elegir juegos, juguetes, colores asignados a varones. Niñas que pueden o no ser parte de los actos escolares donde para nosotros estaba destinado la dama antigua, la pastelera, la empanadera, todo lo que estaba asociado otra vez a aquello en lo cual teníamos que encajar. Y en nuestras adolescencias, con lo que aparecía tan bien e invisibilizado muchas veces, pero también aparece como más fuerte, son las primeras experiencias, las primeras relaciones afectivo-sexuales, los primeros lugares y cómo para evitar o para impedir la violencia, la discriminación, la estigmatización, lo que aparecía luego también de la mano de la criminalización, inventábamos tantas relaciones de mentiras o intentábamos encajar cuando no existía ni la ESI, ni la ley de matrimonio igualitario, ni la ley de identidad de género, ni nada de eso. Sí, por lo menos 40 años atrás, 46 tengo. Entonces, en este recorrido, todo el tiempo me estoy preguntando si no vuelvo a caer en una nueva trampa, en el querer expresar esta masculinidad, qué tipo de masculinidad construimos también generacionalmente. Mi compañerito más pequeño, un niño trans, tiene tres años y medio y él habita el mundo, la vida y comenzó en su preescolar con el nombre que dijo y con el nombre que se le respetó desde el primer momento como corresponde, lo cual ya ni siquiera debería sorprendernos. Sin embargo, sí nos causa una simpatía, uy, qué bueno que sucedió, qué bueno que pasó. Y nosotros, con estas generaciones más, casi cincuentones, aún esperando incluso que mueran nuestros viejos para poder transicionar o sosteniendo estas relaciones de mentir históricamente. Entonces, si algo nos trae la ESI es poder ya preguntarnos en voz alta, incluso a los que ya somos grandes y que hemos construido un tipo de masculinidad, un tipo de transexualidad que vivimos, decimos, ojalá hubiesen existido los grises, porque parecía que de una vereda teníamos que saltar a la otra como por arte de magia, apretar un botón y en un acto de traslación cambiar todo absolutamente. Oírte del pago y volver 20 años en nuestro imaginario donde ya nadie te conozca, te reconozca, donde no tener que dar tantas explicaciones. Morirte socialmente, abandonar para ser. Si algo nos trae la ESI es eso, abrazos, poder nombrar, poder mirar, poder habilitar, horizontalizar la coeducación con estudiantes, con docentes y ser de la diversidad claramente no significa tener todas las respuestas, al contrario, creo que mientras más viejo me pongo, más preguntas tengo y más incertidumbres y pocas certezas. Muchas gracias Santi, muy fuerte. Bueno, con esta pregunta y con Santi, con lo último que dijo, han hecho cosas muy interesantes, muy importantes, ahí la están participando en el chat, después vamos a compartir, terminamos esta primera ronda de la primera pregunta, y si quieren arrancamos con la segunda. ¿Podemos respetar el mismo orden en el que hablaron los compañeros? ¿O también podríamos empezar de otra manera, si les parece, Luciano, César, Vanessa y Santiado? La segunda pregunta, y con esto arrancamos la segunda ronda. ¿Cuáles consideran que podrían ser los aportes y alcances que la ESI genera en el trabajo con varones? ¿Cuáles consideran que podrían ser los aportes y alcances que la ESI genera en el trabajo con varones? Suena feo respetar el orden, no sé si hacerlo o... Por eso, como se sientan cómodos, como se sientan cómodos. ¿Qué es lo primero que quiera compartir? No me molesta seguir, sí me molesta respetar el orden. Es que se anime entonces, así, lo decimos así, que se anime. Igual, digamos, por ahí, al ser virtual, por ahí es más difícil decir como, bueno, ahora hablo yo, es como no sabemos cómo darme. En la presencialidad, por ahí, una mirada ya dice, quiero hablar yo, acá está como complicado. ¿Querés seguir, César, o le meto nomás? Hablo si querés, después. Ya has tenido, me parece que estabas con ganas. Bueno, yo voy a intentar, digamos, seguir un poco la pregunta, porque por supuesto que ya escuchando a Les Cumpas y sus intervenciones, voy resonando para otros lados. Así como muy cortito, el otro día compartíamos un espacio de conversación con compañeros de la Dirección Provincial de Enseñanza Técnica, acá en la provincia de Santa Fe. Estoy escuchando también ahí lo que decían César y Santiago, digamos, en relación a si trabajamos o no trabajamos, o cómo trabajamos, esta idea del dispositivo de masculinidad, desde la experiencia, por ejemplo, de docencia en la enseñanza técnica. Me parece que hay algo también interesante, yo presentaba antes un poco esta idea del dispositivo de masculinidad como un proyecto extractivista, digamos, y cómo históricamente hay una apropiación, digamos, del saber y el instrumental técnico por parte de los varones, también como una de los varones cisgénero. Y, digo, como manera, digamos, de reproducción de la división sexual del trabajo y también de domesticación de las mujeres, ¿no? Digo, ahí hay un ejemplo de cómo, digamos, ese dispositivo se pone en juego, digamos, en relación a la distribución, digamos, y apropiación de esos saberes y esos recursos técnicos que la otra vez una compañera me lo compartía con un ejemplo muy sencillo. Yo empecé a hacer un curso de carpintería, en una escuela de oficio, y bueno, sí, era mixto el curso, era intergénero, por ejemplo, pero a la hora de manipular las herramientas, no salteaban. A las compañeras no salteaban. Dejaban ver cómo se manipulaba la herramienta, pero quien la poseía era un varón, ¿no? Y eso, como parte de un acto pedagógico de quien estaba a cargo, digamos, de ese espacio docente. Bueno, sí, probablemente nos encontremos con sujetos, sujetas, sujetas que puedan desafiar, digamos, esa forma, digamos, de enseñanza. Pero, digo, ese es un poco el despliegue de ese dispositivo en ese espacio específico, una de las tantas formas en las que podríamos identificarlo. Yo pensaba en estos aportes y alcances, digamos, de la ESI para el trabajo con varones, y sobre todo pensando, digamos, en el sujeto varón, cisgénero y heterosexual, en el sentido de que uno de los primeros aportes podría ser reconocerse sujetos de género, ¿no? Digo, poder situar y exponer la condición generizada, digamos, de ese sujeto que, habitando la norma, se considera desmarcado, neutral, universal, ¿no? Y que relega el género a las mujeres, las diversidades, las disidencias, digamos, y en algún punto se ubica por fuera, digamos, de esta discusión, de estas problemáticas, ¿no? Poder también acompañarnos a reconocer que somos sujetos sujetados al género, ¿no? Digo, que esto no es simplemente, digamos, una serie de roles, de estereotipos, privilegios, que hago conscientes y renuncio, como un acto voluntario y soberano, sino que estamos, digamos, de algún modo marcados por esos procesos de socialización que hicieron que seamos quienes somos, digamos, ¿no? Que se inscribieron en nuestra subjetividad, digamos, en nuestra forma de ser y de estar en el mundo, digamos, y que eso nos afecta, ¿no? Y digo que también como para partir de poder reconocer en qué medida el ser sujetos de género nos sujeta, digamos, a estos mandatos, nos permita también empezar a hacer un camino personal y colectivo de rebelarnos ante esos mandatos, ¿no? De desplazarnos de ese guión de género normativo, digamos, de poder habitar las identidades que elijamos habitar también, profanando, digamos, como su versión más hegemónica, ¿no? De que hay que ser de determinada forma, actuar de determinada forma, desear de determinada forma, si habitamos tal o cual corporalidad o identidad. Y pensaba también en esto que traía Vanessa en relación al enojo, ¿no? Al enojo de los pibes, que por supuesto también es de algunas pibas, digamos, y a cómo lo interpretamos también al enojo, al enojo, al malestar, al desconcierto, a la desorientación, digamos, que muchos varones contemporáneos, digamos, a este proceso, digamos, de fuerte interpelación por parte de los feminismos y de las disidencias sexuales y de género, provoca, digamos, en estos sujetos, ¿no? Digo, si ellos fueron socializados para seguir determinado guión, y en ese sentido para ser reconocidos, digamos, en la identidad que les asignaron, bueno, claramente cuando ese guión es interpelado, es nombrado y señalado como formas de violencia y de desigualdad, eso desestabiliza, digamos, a ese sujeto que le dijeron que tenía que actuar de esa manera para ser reconocido en esa posición, ¿no? Y esa desestabilización se tramita y se traduce de formas muy diversas, en función también de los recursos que tengamos para tramitar ese proceso de conflicto y de interpelación. Y yo no sé si es que es el enojo, digamos, por el desfasaje entre la realidad que viven y lo que les propone la ESI, porque también creo que probablemente en ese curso, en ese grupo, haya múltiples realidades, y que a lo mejor la realidad de muchas de sus compañeras son las que interpelan a esas masculinidades más tradicionales, o el contexto, digamos, y que es parte de esa realidad también les interpela. Y sí, y a mí me parece que poder, digamos, ayudar a interpretar los conflictos que nos genera este proceso de interpelación es lo que nos puede permitir también empezar a evitar, digamos, o a desarmar alguna de las reacciones más autoritarias de aquellos varones enojados con los feminismos. Y que eso es uno de los aportes estratégicos de la educación sexual integral, ¿no? Acompañarnos a tener una escucha más permeable, que nos permita hospedar la incomodidad que nos provocan estos procesos, y no reaccionar de manera defensiva u ofensiva, digamos, ante las discursividades, las sensibilidades, digamos, de un contexto de mayor auge y transversalidad de las políticas feministas. Bueno, para no pasarme de tiempo, lo dejo por ahí y después retomo en todo caso en la próxima ronda. Muchas gracias, Lu. Sí, tampoco me gusta seguir con el orden establecido, como decía Luciano, pero no sé si querés seguir, César, que estabas ahí como con la palabra, me parece que querías seguir algo, te doy la palabra, para no seguir con el orden. Dale, para cambiar un poco. Claro, sí. Bien. Bueno, con respecto al trabajo con varones, por ahí también, en lo que habla como del enojo de trabajar es y también muchas veces ese enojo se da en esas jornadas como obligatorias, digamos, eso como la jornada de ESI, que también viene una cuestión como todo el día hablando de lo mismo, y es como que llegamos cuando a uno le toca ir, de ser la tercera hora que vamos a seguir con el taller de ESI, ya el humor está mal, se enoja, y bueno. Y también es, creo que también ahí por ahí es, no creo que digamos por ahí no estamos en un momento en que se trabaje ESI de forma tan transversal como para decir, se lo deja librado a que todas las materias y por ahí es necesario que haya como ciertas jornadas que se pongan para, en cierto sentido, obligar a trabajar ESI, pero también eso tiene la desventaja de como un agotamiento, decir hoy todo el día de eso, y vamos a trabajar, y por lo general, como siempre, esas jornadas son de la violencia de género, que nos van y dicen, uy, de vuelta, vamos a hablar de eso, y como siempre, ir en torno a lo mismo. Entonces muchas veces resulta mucho mejor cuando no es algo así como preparado, dicen, bueno, que ya cuando saben que van a una jornada de ESI, ya vienen con otra predisposición, y quizás las mismas personas que en algún emergente, en otro momento, el grupo fue genial, cómo se pudo transmitir la palabra, intercambiar la palabra, circular, esos mismos sujetos en esa jornada de ESI ya están como en otra predisposición y surge el enojo enseguida, cuando, y también por ahí surge el enojo y dice, oh, igual, vamos a hablar de violencia de género, que siempre, que ahora, que nos van a acusar, que nosotros somos los malos, que nos sigan, y muchas veces eso también tiene que ver más que por ahí con la reacción de qué vamos a trabajar ahí, es a esa como cierta cuestión de decir, oh, todo el día vamos a hablar de vuelta de esto, ¿por qué? Entonces, por ahí, muchas veces me parece que cuando no se trabaja, digamos, de forma tan como, hoy vamos a hacer un taller de ESI, sino que se trabaja de forma como que se incorpora una perspectiva de educación sexual integral, por ejemplo, para trabajar ciertos, bueno, vamos a trabajar estereotipos de cómo ser varón o algo, cuando le decimos, bueno, la actividad de realidad en el día no estamos, no vamos a hablar de ESI, sino que está en algún aspecto, uno pone, bueno, vamos a hablar de, vamos a introducir esa perspectiva y que el tema surge ahí, tiene mejores, como una mejor predisposición a las veces que es, hoy se habla de esto, pero lamentablemente quizás, si no tienen esas jornadas, hay espacios que no se habla, que no existe, digamos, directamente nunca se va a trabajar eso. Entonces, bueno, es como a veces digo, oh, doy otra jornada, porque ya sé que va a ser re difícil y va a haber que remarlo un montón, pero quizás si no está, muchas veces no se trabaje, entonces es como ahí una cuestión. Pero bueno, me les di un poco de la pregunta, pero era porque me había quedado hoy con esa idea en la cabeza y quería decirlo. Creo que en los aportes que podemos generar, sobre todo si hablamos de qué varones estamos hablando por ahí, si hablamos de varones cis, hay cierta posibilidad de hablar y también de, bueno, hay otras posibilidades de ser un varón cis heterosexual, por ejemplo, que la tradicional que siempre tenemos, pero también cuando, por ejemplo, trabajamos con varones trans, nos dan muchas posibilidades y la ESI genera espacios muy importantes. Por ejemplo, después de esta jornada, me pasó de, bueno, vieron que estábamos con las burbujas y todo, entonces una burbuja había tenido ya la jornada de ESI contra la violencia de género, otra no. Se juntan las burbujas y un primer año, que no se conocían realmente, y entonces, bueno, yo digo, bueno, vamos a presentarnos, porque me tocó a mí inaugurar el curso unificado, vamos a presentarnos y digo, bueno, preséntense quiénes son y cómo quieren ser nombrados, pero ni siquiera lo pensé, es como una práctica que tiramos de los espacios activistas del mundo. Y bueno, y ahí por ahí, y dice, bueno, yo quiero decir que ahora quiero que me nomen de tal forma y que usen pronombres masculinos, porque la otra vez que estuvimos hablando, yo digo, bueno, ahí, qué genial, bueno, surge entonces por ahí esa posibilidad de esos espacios que genera el poder trabajar, y también eso de decir, bueno, no es nada, digamos, poder decirlo, de quizás algo tan simple como que no surgió, y ni siquiera la jornada esa había sido sobre temas específicos de cómo nombrarnos, generó decir, bueno, a esta persona le dio la posibilidad y la confianza de poder decir, y lo genial fue que en el momento, en toda la clase, en todo el mundo, cuando se refería a esta persona, lo hizo en masculino. Así, pero así fue como un cambio de que cuando yo llegué, se la nombraron en femenino, después de decirlo esto, se la nombraron en masculino, pero sin ninguna, como haciendo esfuerzo, es como que dije, wow, le digo, y quizás digo, bueno, esos espacios capaz no vemos hoy, en esta jornada que estamos trabajando, en la siguiente sí surgió en un momento, por algo así como, al unificarse la burbuja y poder presentarse al resto del curso que no conocía, digamos, por este tema de entrecruzamiento con los protocolos y demás. Así que bueno, creo que planteé cosas que me surgieron, no desde la pregunta, pero bueno, después retomamos de vuelta. Muchas gracias César. Vale, vos querías ahora... Dale, continúo yo entonces. Sigue quedando el orden de Santiago para el último. Perdón, Santiago. Bueno, me quedaron varias cosas resonando de lo que dijeron los compañeros también, por un lado, lo quiero retomar un poco, cuando Santiago hablaba de sobre qué masculinidades me paro, en qué tipo de masculinidad me encajo y demás, cuando yo pensé, ¿no es cierto?, en estas preguntas y demás, al hablar de masculinidades y de varones, pensé en las masculinidades, y desde una perspectiva heterocis, ¿no es cierto?, no pensé sobre qué masculinidad separa una persona que no encaja o que no entra dentro del género heterocis, entonces bueno, ahí como que mientras él iba hablando, yo me sentía bastante interpelada por no haber pensado en las masculinidades en las que otros géneros no se encuentran por ahí o no encajan, ¿no es cierto?, y también en esto de que él decía, bueno, si no encajo, si no encuentro un lugar dentro de una de las masculinidades, ¿qué tipo de femenino soy?, ¿qué tipo de femenidad soy?, también es como que ese lugar que se encuentra ahí como muy difuminado y no se sabe de qué lado pararse. Me parece que por ahí estaría bueno o está bueno trabajar sobre eso, poder dialogar un poco más o hacer un poco más de talleres en eso, porque si hay confusión entre nosotros que tenemos por ahí algún bagaje, lectura, estudios, investigaciones y demás, en los chicos y las chicas que están transitando la escuela secundaria, por ejemplo, sobre todo la primaria o más de la primaria, esa línea, ¿no es cierto?, que está bastante, mucho más difuminada. Después, en cuanto a lo que Luciano decía sobre sobre qué mandato, en qué mandato yo encajo, ¿no es cierto?, si tengo que encajar en algún mandato o me puedo correr, me pregunto a mí misma si me corro de ese mandato, ¿no estoy encajando también en algún otro? O sea, es como que también hay un montón de mandatos y siempre voy a terminar encajando en alguno y como que nunca salgo de uno. Es bastante difícil poder decir, bueno, no encajo en esto, no sigo con el orden establecido, como no queremos seguir acá, pero algún orden estamos siguiendo de alguna manera. Y retomo lo que decía César para poder hablar de la pregunta en cuanto a esto de que decía todo el día hablando de ESI en estas jornadas de ESI, todo el día vamos a hablar de ESI, todas las materias van a hablar de ESI, y hay veces que eso obviamente que les cansa a los chicos, los cansa muchísimo a los chicos, a las chicas, y hay materias en las que los mismos docentes no tienen ganas, entonces se nota mucho esa falta de pasión que se le pone a lo que hacemos, ¿no es cierto? Entonces, considero que por ahí el tiempo que se trabaja es eso, es poco, todo el día, hablando de una sola cosa, entonces los pibes se cansan, se enojan, no quieren seguir. Y cuando se logra algo, que se logra este mínimo cuestionamiento, queda, ¿no?, en esa semana, como decía en la intervención anterior. Pero se hacen cuestionamientos bastante interesantes, ¿no es cierto?, a men de que sea esto de que sea corto el tiempo, de que sea todo el día, de que haya enojo, de que haya resistencia, entonces se cuestionan cosas como, y les traigo a colación, cosas que han sucedido en la última taller de ESI que ha habido en la escuela. Es el hombre que realmente tiene que ser el jefe del hogar, o sea, vienen con este mandato instalado, ¿no es cierto?, hombres, jefes de hogar, madres vulnerables o vulneradas, se lo empiezan a cuestionar. Pero cuando empiezan a cuestionárselo, bueno, listo, se termina la semana de sí y ya no se lo cuestionan más. Entonces, queda como a medio camino. Esta supuesta hombría que tienen que demostrar constantemente también queda ahí como cuando empiezan a cuestionársela medio con un andamiaje muy corto. Y la hombría, ¿no es cierto?, que tienen que demostrar los que son heterocis o quienes todavía no quieren contar o no quieren demostrar o no quieren decir que no están o que no encajan o no encuentran dentro de ese género, demuestran, por ejemplo, con el bullying, en los recreos, peleando, demostrando esta cosa del ser macho y representando los patrones de masculinidad tradicionales que son los que se ponen en interpelación cuando damos los fallentes. Muchos chicos comienzan a entender muy a poco, muy a poco, que no por ser varones tienen que ser este sostén del hogar o que no por ser varones tienen que tener una actitud de rigurosidad, que tienen el mismo nivel de responsabilidad que sus pares, pero como es un trabajo que es muy constante y muy minucioso, no puede quedar librado a un taller anual, por ejemplo. Entonces creo que dentro de los pilares de la ESI me parece que uno de los pilares más fuertes en donde debería trabajarse de manera transversal y durante todo el año para que esto realmente tenga un efecto o por lo menos tenga un efecto de acá a un tiempo es el taller de la valoración de la efectividad. Si bien Luciano decía que están todos entrecruzados y que uno tiene que ver con otro que es real, me parece que el de la valoración de la efectividad no se tiene como un entrecruzamiento o una llegada más fuerte a lo que son las masculinidades, a trabajar las masculinidades. ¿Por qué? Porque en el caso del varón tradicional, del macho, está esto de no permitirse expresar los sentimientos, porque son varones, entonces tienen que ser fuertes, ¿no es cierto? Y no pueden demostrar sus sentimientos, o no quieren o no se les permite. Entonces vemos, por ejemplo, un porcentaje muchísimo más alto en suicidios adolescentes de varones que de mujeres, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque los varones no permiten, no se permiten expresar ese sentimiento, no sé, de algún tipo de depresión o de alguna situación mala que están pasando porque se sienten mal. Tampoco vemos entre los varones expresiones de amor, no se dicen te amo, por ejemplo, los varones que son heterocics, les duele muchísimo, pero sí hacen cosas por ellos mismos, o sea, se defienden entre amigos, se cubren, y no tiene que ver con los pactos de masculinidad, sino que tiene que ver con el amor de la amistad que hay entre ellos, ¿bien? Son capaces de cubrirse cuando se mandan alguna cagada, por ejemplo, y es pura y exclusivamente porque sí sienten amor, pero no son capaces o no tienen permitido socialmente hablando esta demostración de cariño o esta demostración de amor o de afecto hacia el amigo, hombre, varón, heterosuoso. Gracias, Vanessa. ¿Querés seguir, Santi? Bueno, yo que soy el obediente y respeté el orden, en realidad, estoy disfrutando mucho este encuentro, siempre aprendiendo, ahí como esponja, iba a mencionar lo que adelantaba Vane, creo que el eje de valorar la afectividad hoy es la bandera por la cual entrar sobre todo estratégicamente en aquellos lugares más difíciles y más duros, porque si arrancamos de una con glitter y la bandera arcuiris posiblemente se endurezcan mucho más las posiciones, ya vamos viendo que la distribución misma de habitar el aula o el lugar donde nos reunimos, los que se quedan al fondo, los que se quedan cerca de la puerta, los bracitos cruzados, etc., nos van dando claras muestras de esta incomodidad y saben lo que venimos a traer básicamente. Así que valorar la afectividad de poder expresar lo que sentimos, lo que somos, lo que vivimos, de alguna manera nos permite primero, creo que esto del decir lo que nos pasa, poder hacernos preguntas y cuyas respuestas también nos van a traer esto de por qué a tantos varones se les ha impedido el ejercicio de la ternura o nos hemos evitado el cuidar, el estar a cargo o lo que sea por el que dirán, no solamente la expresión del te amo o el, bueno, fachero, el guasón, ¿viste? Como, no voy a decir que es lindo porque eso ya va a hablar de mí y de mi orientación sexual, ¿no? Sí, fachero, ¿viste? Sí, bien, ¿viste? Sí, linda llanta y sabes que quiere decir un montón de otras cosas, pero bueno, empieza, por lo menos aparece, antes ni siquiera aparecía eso, me quedé pensando en qué trae la ESI y me imaginaba como distintos grupos alrededor de eso vinculado a la comunidad educativa, comunidad afectiva, el obsay en el que quedan los varones de papás trans, de niñas trans, perdón, el obsay donde quedan los papás de niñeces y adolescencias trans, cuyas compañeras empoderadas también le marcan los puntos en la casa, en la vida, en la calle, en todos lados, y de repente ese hijo o el primogénito de repente es una niña que exige y pide otras cosas y los papás empezaron como de repente a hablarse también, lo veíamos en algunas dinámicas, en la casita trans, por ejemplo, que es un espacio de niñez y adolescencia y de familia que también es un después de la ESI que surge a partir de las charlas ¿dónde voy después para encontrar determinados padres, familias, etcétera? empezamos a ver así, cuando llegaban algunos papás, algunos se quedaban en el auto, otros iban a la esquina, iban a buscar yerba, a buscar cualquier cosa con tal de no interactuar con otros papás y de repente cuando se iban decía el que quedaba uy, yo le voy a preguntar a Pablo la próxima vez cómo hizo con tal pero andá, pregúntale, no, 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 la próxima, la próxima, esto de no quiero demostrar tampoco que no sé, que tengo miedo, que estoy patas para arriba, que me estalló una bomba en mi casa, que no me la banco, quiero decírselo a alguien y comenzaron los diálogos con nosotros, digo, con varones trans, donde parece que permea mucho más esto de la sensibilidad, del poder decir y hay un encuentro nuevo en ese sentido, o sea que creo que la ESI y nuestras vivencias y experiencias también nos permiten juntarnos en algunos lugares que antes no se pensaban, ¿no? Claramente con las mujeres trans pasa otra cosa y ahí hay más dureza en algunas cuestiones, pero estos papás trans de repente confían estos papás de niños trans de repente confían a sus niñas a varones trans adultos para explicarle a sus hijos que también van a poder ser felices, que también van a poder cumplir sus sueños, que también van a poder o estudiar o trabajar, bueno, con toda la situación coyuntural que ya sabemos, ¿no? Con las expectativas de vida que sabemos que eso lamentablemente se sostiene como en el medioevo, sin embargo, con la posibilidad al menos de mirar otras experiencias, otras cuestiones mirar, ah, o sea que a mí también me va a salir pelo, o sea que yo también mañana si quiero hacer otra cosa y si me gustan las chicas igual las chicas van a salir conmigo, que dónde está mi lugar del deseo de las relaciones, de los vínculos que voy a tener. Pensaba en, por otro lado, en cómo nos corremos en el espacio de la escuela misma, vieron que la escuela ya es un hábitat, las salas de profe, los lugares de los comentarios, etcétera, y cuando otras masculinidades estamos ahí, también nos corremos del lugar del deseo. Los varones trans nos hemos bajado las tetas que deseaban, nos hemos bajado y hemos entrado a jugar al fútbol con ellos, ¿no? Cómo corrernos y desobedecer ese mandato también interpela a nuestros compañeros varones dentro de la escuela y también como todos intentamos hacer un poco camaleónico porque también hay que se piola, ya no podemos decir abiertamente utilizar determinadas cosas que son discriminatorias y que son claramente violatorias de la ley. Y pensaba en que la ESI nos trae poner en agenda las masculinidades trans, poder hablar de la gestión menstrual en adolescentes trans, hablar de hormonización, de anticoncepción, de interrupción del embarazo no deseado y poder hablar de gestación, ¿no? La salud sexual reproductiva y no reproductiva poner en una agenda de la que no se hablaba porque no solamente lo binario tiene que ver con el lugar de mujeres y de varones sino en esto dónde estamos y cómo habitamos escuelas, sistema sanitario en general. Para terminar esta pregunta creo que tiene que ver con que la ESI nos trae el empoderamiento en el conocer nuestros derechos en ese eje conocer lo que dice cada una de las leyes el marco normativo que tengo para defenderme en mi escuela en la calle en el barrio donde sea y que nos vamos planteando otros caminos y otros proyectos por ejemplo el pensar también formo parte de la red de paternidades trans una forma de paternar que también rompe con la histórica invisibilización de los varones trans y en la que también convivimos con papás trans nuevamente familia, escuela todos patas para arriba y todos como prendidos fuego pero en un momento maravilloso de hacernos cada vez más preguntas y creo que eso nos trae la ESI de habilitar y de horizontalizar los conocimientos y los saberes y decirlo casi sin miedo. Buenísimo Santi ahí aparecen un montón de cosas bueno a partir de escucharlos a las distintas intervenciones aparecen como un montón de cosas nuevas también que es un poco lo que decía la Vanessa recién me hace preguntar e interpelarme también en esto de nuestro trabajo y cómo trabajamos la ESI en los distintos lugares y nos hace pensar en la investigación también pensaba en el trabajo de investigación que venimos haciendo por ahí nos preside con Juanpi que estaba bueno ahora antes de pasar a la tercera pregunta y poder abrirse comentarios si alguien quiere para que sea dialogado y podamos dialogar un poco también con las personas que hemos invitado bueno si surgen preguntas comentarios a partir de lo que vienen haciendo acá hay una diversidad de personas escuchándonos entonces por ahí sería interesante ver qué preguntas hay qué experiencias hay si han resonado algunas experiencias en relación a lo que hemos venido escuchando abrimos el micrófono levanten la mano abran sus micrófonos y empiecen a comentar muy tremendo todo lo que van diciendo Rodrigo Agustín Molina ya en el sal escribió hace un rato un tema hace un rato y dice en función de lo que mencionaba César sobre cómo se van desarrollando no solo ciertas prácticas en el trama escolar sino también muy vividas en los mismos espacios curriculares sobre cómo presentamos el contenido ¿cuáles son esos aspectos heterosis normativos que continúan arraigados en nuestras prácticas? Cosas tan simples como el planteo de problemas matemáticos la educación física el rol de los juegos la implementación de la ESI me parece la herramienta crucial para corrernos de estos aspectos reitero una invitación con Ariel de alguien si se anima a encender los micrófonos sino también podemos dar lugar a la pregunta de Rodri mientras tanto yo creo que ese aspecto es es como lo más importante de la ESI como adaptar nuestras prácticas curriculares a una perspectiva más integral que muchas veces si pudiéramos corrernos de eso en cómo organizamos nuestras clases cómo organizamos el currículum creo que estaríamos haciendo un mayor aporte y posibilitando mejores espacios y mayores pensamientos que haciendo un taller de ESI cada tanto particular creo que ese es el desafío mayor y es lo que más tenemos que como que trabajar que más allá de esa cosa puntual que para decir bueno se trabaja en eso y lo que se va a notar en el cuaderno de temas y lo que después se va a decir en realidad lo principal sería poder trabajar y cada año ver más cómo ver cómo la selección de contenidos cómo hacer la presentación de los contenidos se adapten a una perspectiva de educación sexual integral con respecto a lo que dice César agrego también que no solamente por ahí revisar los contenidos no es cierto que damos y no hacer esta cosa de un taller una vez cada tanto sino que también revisar nuestras propias prácticas dentro del curso dentro de la institución cómo nos nos desenvolvemos cómo actuamos qué cosas decimos en los pasillos porque los pasillos en donde caminan los chicos las chicas las chiques se escuchan cosas a veces bastante terribles y eso también hace no es cierto a estas prácticas que nada que nos van de alguna manera definiendo o que van definiendo el plantel docente y muchos de los estudiantes se van apegando a eso que se escucha por ahí se apegan más a lo que se escucha fuera del curso que a lo que a lo que está como contenido dentro de la asignatura y se sienten a veces más identificados con algún comentario extracurricular que con lo que tiene que ver con el contenido de la materia entonces en eso es como un hacer íntegro integral dentro de la institución no solamente con lo que vamos a estar dando en el aula en particular ahí Pedro Andrés van sumando las voces y las palabras dice respecto a la transversalidad que se reconocía poco presente y lo que están comentando ahora sobre las prácticas docentes cotidianas las formas y los contenidos curriculares nos fuerza a preguntarnos qué ocurre con la ESI en la formación docente tremendo Rodrigo le damos la palabra a Rodrigo hola cómo están todos todas todes qué gusto escucharlos la verdad que que hay tantas cosas que uno podría seguir hablando y preguntando la verdad que muchas gracias a todos los expositores en función por ahí de esto que yo mencionaba en los comentarios que ahí César y Bane pudieron como ampliar un poco más sin duda tenía que ver con ese aspecto para mí en función de esto que venimos charlando podría como dividir si se quiere y si me lo permiten como esta cuestión en dos esta cuestión de la masculinidad y esta cuestión heteronormativa que mencionaba al principio Lucho sobre esta cuestión de la masculinidad como norma que está como presente y que sin duda arraiga todas nuestras prácticas curriculares sobre todo y la forma el cómo damos esos contenidos más allá de la especialidad por ahí que cada docente pueda llegar a tener digo en esta cuestión de la educación física cómo nos hemos sentido nosotros en esta cuestión del rol de los juegos de juegos que son algunas veces destinados solamente a varones por una cuestión de fuerza de virilidad y otros destinados más a mujeres me parece que por ahí un gran desafío pensando en estos 15 años de la ESI que tenemos como como docentes como actores institucionales es poder ir haciendo como estos pequeños ejercicios de ir rompiendo esas cosas que de alguna manera van naturalizando mucho esto que decía Vane por ahí muchos pibes se quedan con esta cuestión de lo que escuchan y más de lo que damos en clase es como me parece que ahí sería bastante interesante y me parece que otro punto también muy interesante que hacía mención Santi Merlo también que me volaba mucho la cabeza era esta cuestión de las otras masculinidades ¿no? ¿cómo nosotros como otras masculinidades me incluyo en esas otras podemos ¿cómo hemos vivido primero en la escuela? ¿no? ¿cómo ha sido nuestro trayecto formativo en eso? ¿y cómo incluso seguimos viviendo ese trayecto formativo en otros espacios? ya sean laborales o ya sean y sigan siendo a nivel universitario superior ¿no? me parece que por ahí llevar ese proceso también es bastante interesante y y bueno creo que quedan muchas muchas preguntas ahí abiertas como para para seguir charlando así que gracias un placer escucharle a todos gracias gracias Rodri por participar Eduardo estás muteado Eduardo ahora sí ahora sí me quedaba pensando en en algo que se propuso que propuso Lucho al principio pero que fue apareciendo de diversas formas que además de la de la de la tarea desarticuladora que que la la ESI puede hacer en relación a la masculinidad a la masculinidad hegemónica o a la masculinidad como dispositivo o como prefiramos llamarla me quedo pensando en esa otra tarea que es la si ustedes quieren la más creativa o la que tiene que ver con la singularidad ¿no? y que y que es esto de 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 a ver si si la ESI puede ser también un lugar cotidiano sin sin taller prefabricado donde demos la posibilidad a que la masculinidad sea un lugar que se apropie un espacio que se apropie y que se apropie en los términos en que cada pibe cis o cada pibe trans o o cada o cada o cada eh piba torta quiera 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 vivirlo o cualquier otra forma de o o una mariquita que va de la de la de la feminidad a la masculinidad pueda vivir su propia su propia masculinidad ¿no? digo esa esa cuestión más me gustó como lo planteaste Lucho y me parece que apareció de distintas formas ¿no? en esto de cómo 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 hacer propio cómo hacer un proyecto creo que es la palabra la masculinidad como proyecto la masculinidad como como bueno como identidad auto percibida en el sentido más clásico que nos han enseñado y que nos enseñan nuestros compañeros trans pero digo eso es a mí me parece que es como una gran una gran tarea que tenemos a la hora de pensar desafíos ¿no? y no como subrayo esto que también salió mucho y me gustó como lo plantearon de no como algo que se deja para esa clase aburrida de ESI donde la ESI puede transformarse en un contenido pesado más sino a esa tarea cotidiana de 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 desmontar pero creando ¿no? no desmontar al martillazo sino sino produciendo otra otra cosa diferente ¿no? no sé si hay algún otro comentario alguna pregunta ahí si alguien se anima puede abrir su micrófono y o levantar la mano yo probablemente están pensando me quedé por ahí en esto que venían diciendo me quedé pensando justamente en lo que decía Eduardo también esto de la ESI lo cotidiano ¿no? cómo cómo aprovechar desde nuestro lugar como la intervención cómo apelar esos momentos que decía César también digo cuando alguien cuando y ese activismo que tienen los estudiantes ¿no? de manifestarse ¿no? digo esto que decía César en relación a las chicas que no sé pongo esta palabra lucharon para que se respete y quizás puedan estudiar lo que tenían ganas de estudiar y poder manipular la maquilidad técnica y desde ese lugar eso me parecía cómo rescatar esas vivencias ¿no? cómo volverlas a jugar en la cotidianeidad ¿no? y y eso me pareció como algo para no pensar la ESI como una cosa aislada de la escuela ¿no? como algo que viene a darse en un momento determinado y ahí se trabaja en ese en esa hora en ese módulo se trabaja la ESI yo lo lo traigo a esto también por una experiencia personal de trabajar en una escuela con ESI y también no siendo docente de la escuela sino siendo una gente que viene de afuera ¿no? yo trabajo en una ONG y voy de afuera a trabajar la ESI y ahí genera otra distancia ¿no? en donde yo quedo en un margen de no saber qué pasa después cómo también pensar por lo menos de esta experiencia la articulación con la escuela ¿no? con los profesores y ahí me surgió un poco lo que decía Vanessa y me hacía pensar en esto de los docentes y los actores que vamos a trabajar la ESI y la escuela trabajamos ahí si nosotros nuestras vidas cotidianas nuestras historias ¿no? digo en esto de pensar también el rol ¿no? de que a veces cómo caemos en reproducir prácticas machistas si se quiere o de esta en las intervenciones que hacemos con los jóvenes ¿no? y los jóvenes quedan como un objeto sobre el cual para decirle que hay que trabajar ESI pero los adultos no los adultos quedamos afuera de la ESI no, no trabajamos nuestra ESI no trabajamos nuestros miedos nuestros prejuicios y cómo vamos ahí ¿no? a trabajar la escuela con los pibes a decirles algo que nosotros mismos no nos hacemos cargo si nos atraviesa y cómo nos atraviesa y eso me parece sumamente interesante y potente ¿no? bueno ahí le doy la palabra a Luciano que levantó la mano si hay un par de cositas bueno les compartía no sé lo encontré desde un link de Facebook así que no sé si se va a poder acceder fácilmente si no se los nombro es un video de Paul Galofre que justamente es un activista varón trans en Cataluña que me pareció interesante porque termina ese video digamos hablando de buscar la masculinidad como un espacio de comodidad pero recorre digamos en el video digamos las incomodidades que le provocó digamos su construcción en la masculinidad identificándose y desidentificándose con esa masculinidad cuando aparece como un guión normativo que me parece que es muy interesante esta idea de no sé si responde un mandato a qué mandato responde digamos sino que sea digamos de algún modo un lugar de autodesignación no le asignemos a ese lugar de autodesignación un lugar revolucionario emancipador pero que sea un lugar propio de algún modo que sea un lugar digamos que une construya digamos afirmativamente que elige que desea digamos sino una reproducción de algo que nos dicen que tenemos que hacer o ser para ser reconocidos digamos en el lugar que nos asignaron en el mundo cuando identificaron determinada genitalidad y pensaba también en todo esto que venían diciendo al final digamos de trabajo con con les adultes digamos de la formación docente digamos de la de una incomodidad yo siempre reivindico digamos que la ESI digamos es ahí de la ESI además de integralidad tiene que ser incomodidad ¿no? que la ESI tiene que reconocer que trabajar género es trabajar relaciones de poder y eso no puede no ser conflictivo abandonar cualquier pretensión de armonía o de consenso digamos en el trabajo de la ESI me parece que es como un punto de partida para dejar de hacerlo con temor ¿no? a lo que va a decir la familia a lo que va a decir el cura del pueblo a lo que va digo como bueno dale o sea si vamos a trabajar ESI dispongámosnos a transitar el conflicto ahora me parece que a esa incomodidad también hay que ofrecerle algún tipo de hospitalidad ¿no? como bueno como qué espacios pedagógicos colectivos construimos para que la incomodidad sea habitable para que podamos alojarla y para que no nos vayamos a nuestra casa digamos o a presentar una una queja a la primera resistencia porque nos vamos a encontrar con muchas resistencias ¿no? entonces digo bueno el género tiene que ser una pregunta incómoda una pregunta incómoda por la relación de poder pero no solo una pregunta digamos que les convidemos al espibis digamos ¿no? también tiene que ser una pregunta incómoda para la propia institución ¿en qué medida esa institución está reproduciendo este dispositivo? y a mí cada vez que me convocan a hacer un taller digamos un taller ese taller anual de ese digamos con la secundaria digamos de la escuela a la que fui desde los 3 a los 18 años escuela privada progresista metodista de un gran centro urbano como Rosario y les digo bueno ¿cuándo me van a convocar a trabajar con los docentes? porque quienes me violentaban a mí por maricón en la escuela no eran mis pares o no solamente era el profesor de gimnasia que invitaba a mis compañeros a voltearme por maricón en el campo de deportes o era el celador que le decía a mis compañeras que por qué me miraban con cariño si era evidente que yo iba a ser puto ¿no? digo esas violencias institucionales digamos desde los varones adultos que de algún modo se vuelven modelos ejemplares de masculinidad para los pibes que están aprendiendo digamos a hacer ¿no? y que son muchas veces sus confidentes digamos con los que cuentan sus primeras preguntas comparten sus primeras preguntas sus dudas y bueno mucho de eso también se transita con esos adultos que pareciera que nunca están dispuestos a incomodarse y que la institución tampoco los invita a hacerlo digo bueno a mí me parece que la formación docente es estratégica y también la alianza digamos con los gremios docentes digo acá de hecho bueno lo veo a Ariel lo veo a Juan y sabe compas que vienen laburando digamos también digamos con cómo trabajar la perspectiva de masculinidades dentro de los espacios docentes gremiales docentes porque creo que también ahí digamos hay como una vía de acceso digamos a los trabajadores docentes que nos permitiría también desde la formación político gremial buscar otras vías de entrada cuando la institución no está dispuesta a hacerlo cuando no va a ser el ministerio o la dirección de la propia institución escolar la que lo haga en ese sentido también venimos ahí como empezando a explorar una línea de laburo que que es de de incipiente a inexistente pero se las cuento porque creo que va a resonar digamos en muchos de ustedes digamos porque es una apuesta digamos hacia adelante con con algunos de los espacios que empezamos a configurar la REMA la red de espacios de masculinidades en Argentina que lanzamos hace un par de meses empezamos a a fantasear un poco con la idea de armar una red de educadores que quieran trabajar ESI masculinidades en las escuelas ¿no? en las escuelas y en los territorios en general porque no hay que circunscribir la ESI al sistema formal de educación pero ¿por qué? porque porque también digamos muchas veces sucede que la ESI es delegada digamos en las compañeras en algunas que otras diversidades que todavía subsisten digamos a la violencia digamos que se vive dentro de la institución y los docentes varones varones y género se lavan las manos ¿no? y comparten mucho de los enojos de las malestares y las incomodidades con los pibes que están enojados y que después la pudren dentro de las clases de ESI entonces digo también hay que involucrar a los educadores varones digamos en formarse ESI para trabajar también con los pibes muchas veces las reacciones a las denuncias por violencia por acoso por abuso dentro de las instituciones encuentran esa complicidad intergeneracional entre los varones estudiantes y los varones docentes digamos que son negacionistas digamos de el género digamos y de las denuncias que las compañeras vienen a hacer entonces digo también para desarmar esos pactos de complicidad institucional e intergeneracional tenemos que involucrar a los varones educadores digamos en hacerse cargo de revisar sus propias prácticas y de acompañar a los pibes a revisar las suyas ¿no? y por último me parece que ahí también hay que algo transversal a estas últimas preguntas que veníamos recorriendo tiene que ver también con pensar una ESI que no sea bancaria o sea trabajamos ESI como trabajamos un montón de otros con Dios que vamos a repartir valores ¿no? desde una posición de jerarquía centrada digamos en lo que él o la docente considera que son valores y los va a propagar con un powerpoint ¿no? entonces digo también hay que poder pensar digamos que corrernos de la posición de saber de certeza es condición de posibilidad para elaborar la ESI porque muchas de las resistencias docentes a trabajar educación sexual integral también tiene que ver con bueno no voy a abrir un tema sobre el que yo no tengo posibilidad de responder a todo y no tengo posibilidad de responder a todo porque aparte tampoco me animo a hacerme estas preguntas sobre mi propia trayectoria sexogenelizada ¿no? entonces digo corrernos de esa posición de certeza también me parece que habilita a pensar la ESI como una conversación y no como una clase magistral donde hay que exponer y hay que saber todo lo que los pibes las pibas las pibes nos pueden llegar a preguntar e interpelar bueno nada se ve tengo varias cosas que me resonaron de lo que fueron planteando pero dejo por acá para no monopolizar muchas gracias Luciano ahí María nos vamos a tener unos minutitos más porque siempre está bueno el intercambio con otras pero se fueron los generales limitades María Lucia dice ¿cómo militar la ESI en institutos católicos donde se ponen en juego varias tensiones entre el proyecto institucional intentar no poner en riesgo el trabajo y las resistencias de familias y de algunos colegas y Mara había levantado la mano y después le damos la palabra a Santi y Merlo nuevamente Mara González Mara ¿estás ahí? Sinos por ahí que sea Santiago y Sinos Bueno me anoté algunas cositas voy a intentar como rápido y voy a venir con la última pregunta que pasa con las escuelas católicas pensaba en las lógicas que se siguen sosteniendo que se siguen perpetuando dentro del sistema educativo y en una práctica concreta me acordé de un como un ejemplo de un adolescente trans judoka un deportista reconocido y un deportista con gran experiencia que al hacer su transición social en la escuela y al exigir de la escuela ser nombrado con el nombre que había elegido y exigir las actividades de educación física que correspondían de acuerdo a lo que le entendía a su género o lo que quería simplemente el profesor le dijo dale de una venite hace actividad con los varones ¿no? a los varones cis se les daban 70 abdominales y a este varón trans le adjudicaron 30 abdominales a 730 sos un varón por supuesto pero bueno este compañero no solamente hizo las 70 sino que hizo 70 más dio vuelta y dejó en offside no solamente a su profesor que había interpretado y que había luego intentó decirlo o explicarle a este estudiante que lo estaba cuidando y otra vez cayendo en el estereotipo de lo que supuestamente va a poder hacer una persona trans o una marica una torta etcétera entonces el lugar o la lectura que a veces aparece como súper inclusiva y libre y abierta vuelve a quedar acotada a una mirada que no puede ser particular que no puede ser subjetiva porque no tenemos que olvidarnos que docentes somos laburantes de educación somos agentes de derecho entonces nuestra mirada y nuestra participación no puede ser la misma que la del vecino la de una persona que tiene una despensa u otro porque hay otra responsabilidad por lo tanto tampoco en la escuela se pueden sostener ni silencios pedagógicos ni complicidades ni impunidades nada de lo que venimos trayendo históricamente en nuestras vivencias como estudiantes de otros tiempos como docentes hoy es decir no se pueden sostener estas lógicas de discriminación ni de violencia de ningún tipo y siempre me acuerdo también como docente las veces en que yo me he quedado sin palabras porque ser traba no significa como decíamos recién también tener todas las respuestas y de repente y de repente que estudiantes entre ellos eh puto torta traba marica y yo estar en el pizarrón y digo ¿qué hago? me doy vuelta revisamos significado significante interpelo o dejo que esto pase y después una vez que todo está en calma sigo con mi clase como si nada hubiese pasado eso es sostener el silencio eso es no intervenir y aunque sea incómodo lo tenemos que hacer en este sentido la ESI también nos trae algunas algunas preguntas y también nos obliga a ser honestos honestas honestes no quiero no puedo o quiero y puedo y siento que esta institución no me habilita y que incluso me sanciona o me persigue ¿qué puedo hacer ante esas cosas? otra vez recurrir al marco normativo porque ahí tenemos todas las respuestas y no nos tiene que temblar la mano cuando estamos mandando un mensaje diciendo o mencionando a una familia con el nombre que su hijo eligió y que quizá todavía no lo dice en su casa nosotros no no tampoco somos no somos quienes diagnosticamos quienes juzgamos ni somos objetores de conciencia por lo tanto y en relación a las escuelas católicas o cualquier otra que 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 tengan una una línea religiosa si bien puede existir el temor a que se va a venir la familia me va a decir tal y tal cosa o me van a exponer o la directora me va a sancionar etcétera etcétera que se sepa ese docente esa docente que existe otra vez lo mencionaba Lucho también los espacios gremiales donde poder pedir acompañamiento asesoramiento y a las organizaciones territoriales con las cuales también debemos articular nuestro nuestro trabajo para ir terminando pensaba que ninguna de las respuestas puede ser una cuestión voluntaria de un militante o de un activista dentro de la escuela que sostiene sino que debe ser una respuesta institucional ante todas las cosas y tenemos que ponernos de acuerdo y lo tenemos que debatir aunque nos incomode cómo vamos a hacer tal o cual cosa o cuál es nuestra ruta crítica ante cualquier situación de vulneración de derechos en general sin tomar incluso porque a veces también existe esto tenemos un problema entre estudiantes los enfrentamos en vez de llamarlos por separado o convocar a sus padres si es que son menores de edad cuando ocurren situaciones de violencia tenemos claro lo que tenemos que hacer o qué dispositivos activar ante cualquiera de las situaciones que a partir de lo que la S habilita sale a flote o aparece en nuestra aula que quizás es el único lugar donde eso va a suceder o en un espacio de la virtualidad sin duda hay un montón de preguntas y también seguir interviniendo materiales que todos los días nos quedan obsoletos cuando pensamos que tenemos el último celular o que más o menos zafa ya hay 200 más es propio del devenir de la dinámica y de esto que todo el tiempo cambia poner en diálogo las leyes unas con otras repasar los acuerdos de convivencia dentro de la escuela que también han quedado obsoletos y que son los lugares donde se siguen bajando líneas y que son que no tienen nada que ver o que son violatorios de las leyes vigentes sin querer ponerme la gorra en ese sentido nada es lejano ni inmodificable podemos cambiar absolutamente el destino de todas las cosas los destinos prefijados y si nosotros seguimos teniendo la excusa de que ya va a pasar el cambio cultural ya va a llegar ese pibe mañana no vuelve más y seguimos teniendo las situaciones que lamentablemente tenemos porque no hacemos lo que tenemos que hacer nuestras creencias nuestras crianzas no tienen por qué impedir el reconocimiento del derecho de ese pibe o esa piba aunque me rejoda si no puedo yo se lo doy a otro compañero pero no podemos dejar a nadie solo a sola sole en estas circunstancias muchísimas gracias Santi y bueno ahí como para ir cerrando ya bueno se nos apaga ya estamos en horario Ariel se te escucha entrecortado se te escucha entrecortado ahí está no bueno nosotros lo que lo que pensábamos no lo que como para ir cerrando nosotros pensábamos con ayer que quizás bueno Vane y si quieres César también algunas palabras Guadalupe si bueno no es para dejar de escuchar a los compañeros si quieren pero bueno quería en nombre del equipo de investigación del área de educación del CIFI agradecerles muchísimo nos tiramos a la pileta con esta experiencia de pensar un espacio dialogado como decía Lucho un ESI dialogado bueno queremos probar otro formato para encontrarnos a generar saberes e intercambiar experiencias sobre la ESI que tuvieran algunas preguntas y que realmente pudiera poner a circular varias veces ustedes decían me resuena tal cosa me resuena tal cosa y me parece que bueno que un poco por ahí iba la intención de que creo que más o menos se logró en esta primera experiencia tenemos otro encuentro el jueves que viene que están todos invitados pero bueno me parece que es importante también animarse a probar a pensar otras formas a cambiar las lógicas desde donde estemos en este caso como equipo de trabajo y pensando en que no dejamos de hacer investigación porque podamos conversar de este modo donde realmente me parece que ha sido muy rico lo que ha traído cada uno de su experiencia desde sus procesos de militancia y laburo en las escuelas en la universidad y en torno a estas temáticas realmente me parece que ha estado que ha estado muy bueno me parece bien que si nuestros invitados quieren decir unas palabras también lo puedan hacer pero bueno realmente me parece muy muy contento y bueno seguramente vamos a seguir conversando y dialogando y pensando en los aportes tan interesantes que han dejado así que de parte del equipo y mí en particular muy muy agradecida muchas gracias Wada bueno César o Vane si quieren decir algo le hemos dado la parte también a a Santilla Lucho bueno yo quiero primero agradecer el espacio el lugar la verdad es que me pareció también súper interesante súper importante todos los aportes de compañeros me dejé como un montón de preguntas creo que lo que esto trajo es un montón de interrogantes más aparte de todos los que ya teníamos o sea como ahí seguir cuestionándonos un montón de prácticas y un montón de cosas que todavía no tenemos resueltas nosotras mismos mismos como como docentes como como trabajadores bueno me quedo con con algo que dijo Lucho que me sonó un montón y es sobre la incomodidad quiero dejar esto como un interrogante grande porque cuando hablamos de sí obviamente hay incomodidad hay enojo que es lo que lo que planteaba en la primera pregunta y entonces esto de bueno cómo sostenemos ¿no es cierto? ese enojo cómo sostenemos esa incomodidad y para dos lugares donde sostenemos porque cómo le sostienen los estudiantes y cómo le sostenemos nosotros los docentes a la incomodidad que sienten los estudiantes o que nos expresan los estudiantes y que por ahí hay ciertas actitudes de agresividad o de violencia hacia nosotros y no sabemos cómo sostener eso ¿no? y lo que decía Santiago también sabemos qué dispositivos tenemos que poner en juego en ese momento sabemos cómo actuar en ese momento y también relacionar esto con ¿estamos capacitadas realmente para dar ESI? o sea ¿hay capacitaciones reales desde nuestros lugares en donde estudiamos las profesiones que estudiamos? porque las capacitaciones son porque las decidimos hacer por fuera ¿no es cierto? o sea como militantes decidimos estudiar decidimos seguir capacitándonos y demás pero dentro de las carreras está bastante dejado de lado está bastante débil todavía el tratamiento de la ESI entonces salimos o salen de una carrera se reciben de la carrera que tiene que ver ¿no? con pedagogía que tiene que ver con estar en los colegios o tiene que ver con la militancia y no hay no están capacitadas y entonces ¿qué pasa? vienen los momentos de trabajar ESI ¿y qué se trabaja? violencia de género estereotipos no sé salud sexual reproductiva y ahí quedan ¿no es cierto? y hay un montón de cosas por trabajar y como los docentes no tienen por ahí no están capacitadas entonces quedan eso y es por eso el enojo también y es por eso la incomodidad de los estudiantes entonces bueno nada abro esta pregunta de estos lugares de hospitalidad no solamente para los estudiantes sino también para nosotros porque necesitamos este sustento este lugar este colchón que nos sostenga cuando hay algo que también nos duele que también nos choca que también nos incomoda o que no sé nos pone en un lugar difícil de transitar solo eso y agradezco muchísimo el espacio y agradezco el aporte de los compañeros de todos la verdad que es muy interesante y muy rico todo lo que lo que han hablado lo que se debatió así que muchísimas gracias muchísimas gracias a vos Bani bueno yo quiero agradecer por la invitación y también por pensar abrir también la universidad hacia afuera hacia las experiencias que se hacen en otros espacios académicos que no es simplemente la universidad que muchas veces la universidad se cierra sobre sí misma incluso en temas por ahí de educación en otros niveles que la universidad piensa educación en otros niveles sin ir a esos otros niveles así que agradezco la posibilidad de llevar experiencias desde nivel secundario en mi caso de otros hacia la universidad y bueno dejo como un deseo de que ahí también viendo que surgió en el chat de que la UNC incorpore sobre todo a sus profesorados la ESI la formación en ESI yo como egresado de la UNC no tuve jamás toda mi formación en ESI fue aparte y en eso por ahí la UNC con sus profesorados va muy atrás de otros profesorados que hay en Córdoba lo que se incorpora en la ESI la mayoría de los de las formaciones como de profesorados en la UNC no está no está realmente puesta la ESI como parte integral de la formación docente así que bueno eso dejo mi deseo que estos espacios y otros sirvan para eso para que la UNC empiece a incorporar en su formación de profes de docentes en las diferentes áreas y diferentes facultades a la ESI para que quienes decidimos y elegimos la universidad pública como espacio de formación tengamos la posibilidad de salir con esas herramientas y no tener que salir de la UNC a buscar corriendo en otros lados cómo trabajar con ESI cuando vamos a trabajar en una escuela Muchísimas gracias César y de esta manera muchas gracias por los mensajes que aparecen en el chat nos vamos nos vamos y esperamos encontrarnos repetimos la invitación de Guada en el marco de en el contexto de los 15 años de la ley de educación sexual integral con nuestro equipo de investigación la educación sexual integral en la trama institucional y política de Córdoba radicada en el CIFI invitamos el próximo jueves a las 18 y 30 por este mismo link de mí ya va a salir el flyer seguramente en estos días jueves 18 de noviembre ESI activismos feministas y proyecciones críticas entonces el próximo jueves están todos invitados y seguimos dialogando y encontrándonos hasta la próxima y muchísimas gracias estamos muy muy contentos y nos vamos con no nos vamos con certeza sino nos vamos con más preguntas y no solamente respecto a las conceptuales me parece que también con algunas líneas de pensar pensarnos y pensar propuestas de intervención y con otros no solamente en espacios escolares sino en educativos amplios así que muchísimas gracias por sus aportes interesantísimos muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias con Pablo y Ariel también muy bueno hasta luego gracias hasta cualquier momento gracias nos vemos abrazos muchas gracias a todos